Hola a todos, mi nombre es María Paola y hoy estaremos hablando La preocupación La preocupación es algo por lo cual hemos pasado todos en algún momento de nuestra vida Nos preocupamos por muchas cosas, como la universidad, los trabajos, nuestra familia Hubo una época en mi vida en la que me preocupaba todo el tiempo, andaba angustiada, andaba triste Tenía temor de mi futuro, pero encontré un verso que me ayudó muchísimo Y dice, no se angustien por nada, más bien oren, pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias Dice, no se angustien por nada, sino más bien oren por todo ¿Y qué es todo? Todo es absolutamente todo Si sientes angustia, ora Si necesitas ayuda en tu trabajo, ora Si te gusta alguien, ora Ora en todo tiempo Hoy te quiero decir que no hay nada muy grande o muy pequeño para Dios Él todo lo puede hacer Entonces lo primero es que puedas orar Lo segundo dice, y denle gracias Hay algo que he aprendido en este tiempo y es que un corazón agradecido siempre encontrará una razón para ser feliz Y en medio de la circunstancia por la que estás pasando Piensa, bueno, ¿qué de esto me puede servir o qué de esto me puede ayudar a algo? Siempre cuando hay circunstancias difíciles en nuestra vida Hay algo bueno de esa circunstancia difícil De lo más oscuro, de lo más feo Dios siempre saca algo bueno Entonces siempre debes tener en cuenta que absolutamente todo, todo ora para bien Lo tercero dice, y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender Cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Básicamente lo que dice es que cuando oramos y cuando tenemos un corazón agradecido Por consecuencia podremos recibir paz en nuestro corazón No solamente tu corazón, sino tus pensamientos Cuando vivimos cosas como la preocupación empezamos a pensar negativamente Entonces como que tenemos un shock mental Pero cuando tú logras poner todo delante de la presencia de Dios Tus pensamientos serán guardados Y no dice pensamientos y ya, dice pensamientos en Cristo Cuando entendí esto, pude ver que todo lo que necesitaba en mi vida Todo eso por lo que yo me estaba preocupando La respuesta estaba en Cristo Y hoy te digo, todo lo que tú necesitas Lo que sea, lo que sea, lo encontrarás en Cristo Jesús Bueno, esto ha sido todo por hoy Estoy muy feliz de haber podido compartir este video con ustedes Espero que les haya servido muchísimo, muchísimo Y si conoces a alguien que últimamente ha estado muy preocupado, angustiado Que ha llorado o algo así Por alguna cosa, comparte este video Y de seguro también le servirá a esa persona Y si este video te gustó, dale un manito arriba Y comenta aquí abajo qué otros temas te gustaría que pudiéramos hablar Chao Besos para todos No a veces, sino oren Oren, ¿sí? Oren en todo No Espere Espere Y lo tercero y por último Recibiremos paz Pero no parte sanos No 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 Gracias por ver el video